Cantautores, duetos, artistas internacionales y gestores culturales del Tolima presentaron en Bogotá el programa del 33º Festival Nacional de Música Colombiana que se realizará en Ibagué en marzo próximo. Desde el Congreso también se invita a los amantes de la música andina colombiana a deleitarse con los cantos y los acordes de tiples, guitarras, bandolas y requintos. La capital musical de Colombia, Ibagué, se viste nuevamente de pasillos, bambucos y música tradicional colombiana. La Fundación Musical de Colombia lanza la versión 33 del Festival Nacional de Música Colombiana, declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, que este año rinde homenaje a la maestra vallecaucana María Isabel Saavedra. Ya arranca el jueves 21 de febrero en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, ya viene la participación al pueblo, a Bogotá que es Colombia, de lo que va a suceder, una muestra pequeña de lo que va a suceder. Tenemos que fortalecer el apoyo y el emprendimiento para nuestros artistas en el área musical, Ibagué es la ciudad capital musical de Colombia, pero eso también necesitamos materializarlo con políticas de inversión y de apoyo a nuestros artistas. Personalidades de la industria cultural, duetos, compositores e intérpretes llegaron a respaldar este homenaje que año tras año se le hace a la música andina. La manera como también siguen saliendo nuevos talentos y se sigue manteniendo la cultura es a través de festivales y saliendo de esos festivales nuevos talentos y nuevos artistas. Del 18 al 25 de marzo es la invitación a vivir las raíces colombianas acompañada de los duetos o príncipes de la canción que han dejado un gran legado al país.